Esto es Charlas de Fútbol y hoy vamos a hacer nuestro equipo de italianos con 200 millones de euros. ¡Comenzamos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Charlas de Fútbol, un nuevo vídeo de 200 millones en el que vamos a hacer nuestro equipo de jugadores italianos con un valor de mercado de 200 millones de euros en total en transformar, por supuesto. Guille, Diego, ¿cómo estáis? Muy bien, estoy tomándome el café. Hemos grabado a primera hora de la mañana y estoy aquí tomándome un cafecito. A vuestra salud. ¿Diego? Yo llevo tres horas tomándome Aquarius y haciendo pesas para reventaros en estos 300 millones de lo motivado que estoy. Así que, adelante. Bueno, hay que destacar a la gente que este no va a ser un vídeo de 200 millones normal, puesto que vamos a tener un crítico extra, que es Enrique Julián Gómez, periodista de Sfera Sports y gran conocedor del fútbol italiano y además amigo de Charlas de Fútbol. Y él, vamos a mandarle el vídeo que hagamos una vez terminemos y él va a grabarse a sí mismo juzgando y criticando ferozmente nuestros hombres. Venga. Oye, y antes de empezar, vamos a dejar un trocito de un vídeo que hemos hecho en el canal de Sabor a Fútbol y que queremos que veáis. Calvo, eh, Calvo, transición a Calvo. Eh, Guille, ¿no? Sí, sí, correcto. Es Guille, ¿qué va? Pero tú estás calvo. Oye, me gusta lo que estáis haciendo en Sabor a Fútbol y recomiendo a todo el mundo que se pase y que ponga en comentarios de Sabor a Fútbol, no de aquí, falagalera. Que supongo solo falagalera para saber que la gente de Charlas de Fútbol ha estado allí y me gustan los vídeos que estáis haciendo últimamente, la verdad. Diego, como no te callas, vamos a empezar con tu once de doscientos millones de italianos. Venga. Tengo aquí mi libretita y vamos a empezar con mi equipo. Yo, teniendo en cuenta que los italianos no es la nacionalidad que mejores jugadores tienen actualmente, he planteado un 4-4-2, que es la formación a la que sabe jugar todo el mundo. ¿Vale? Vale. En portería he puesto... Me ha sobrado dinero al final y podría haber puesto porteros más caros, pero he puesto a Marco Silvestri por 4,8 millones de euros, portero del Elas Verona. ¿Cuánto te ha costado? 4,8. A mí me ha costado 6. Pues ha bajado, macho. Maldito Diego Campo, hoy continúa, por favor. Portero del Elas Verona, uno de los equipos revelación de esta Serie A, y tengo un dato que es el segundo portero de la Serie A con más porterías imbatidas, con 9 en 25 partidos como titular. Ha dejado la portería imbatida en 9 ocasiones, solo por detrás de Gigi Donnarumma. Este es mi portero. Es cierto ese dato y no te lo voy a criticar, Diego. Pasamos a la defensa. Tengo en el lateral derecho a Giovanni Di Lorenzo, lateral derecho del Napoli, por 16 millones de euros. Pareja de centrales, el primero, Bonucci, 20 millones de euros. Un central que lo ha jugado absolutamente todo, salvo un partido de la Serie A que se perdió por sanción, por acumulación de tarjetas. Central, para mí, de los mejores del campeonato. Y le acompaña un central zurdo más físico que se complementa muy bien con él, que es Acherbi, por 12 millones de euros, líder de la zaga de la Lazio. Y para cerrar la defensa, lateral izquierdo, Luca Pellegrini, 13,5 millones de euros, actual jugador de la Juventus, que está cedido en el Caguerri y que tiene un futuro bestial. Creo que esta defensa, sinceramente, no tiene fisuras y es absolutamente increíble. Escucha esto, Diego. Escucha esto. Son aplausos porque creo que por primera vez en... ¿Cuánto tiempo llevas en charras de fútbol? Dos años y algo, ¿no? Pues por primera vez en dos años y algo has hecho una defensa competitiva y lo que tiene más mérito todavía, con jugadores italianos, que son los nuevos ingleses. Pero sí que este toque, Luca Pellegrini, ha bajado su rendimiento y no es ni siquiera a veces una opción para la Nacional, pero bueno. Vamos al centro del campo, empiezo por los dos del medio. Tengo, no me lo podía dejar fuera, Sandro Tonali, uno de los jugadores italianos con más proyección actualmente. 31,5 millones de euros. Y acompañándole, un jugador que le complementa también muy bien, que es Gaetano Castrovilli, jugador de la Fiorentina, para mí el mejor de la Fiore. Y además, que como os digo, se complementa muy bien con Sandro Tonali. Un perfil un pelín más ofensivo, que llega más. Me ha costado 20 millones de euros, que no me parece excesivamente caro. O sea que esos dos jugadores forman mi parte central del centro del campo. Perdona, ¿has puesto a Castrovilli con Tonali de doble pivote? No es doble pivote, Castrovilli está más suelto. Más suelto para que defienda otra vez mi prima. Muy bien. No, 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 ahora vas a ver los interiores, no van a defender tu prima, vas a ver los interiores. Pero, ¿qué tipo de interiores son? Vamos a ver, estos son los dos del centro del campo. Voy a los de las bandas. Venga, dale a los interiores. Por la derecha, interior por derecha, he puesto a Manolo Lazzarri, de la Lazio. 14,5 millones de euros, si no estoy leyendo mal. Un futbolista que, como os digo, yo quería formar un 4-4-2 para jugar fácil, sin arriesgar mucho. Podría haber puesto bandas derechas para llegar como puñales. Y he puesto a un tío que también cumple en defensa y que creo que está haciendo un año bastante bueno. Sí, se trabaja bastante. Y por la izquierda, como os digo, me ha sobrado dinero y tenía la opción del Saharaui. Pero he decidido poner a un jugador también que cumpla en defensa, que ayude, que es Viragi, del Inter de Milán, por 9,5 millones de euros. Y, bueno, pues como os digo, quería poner interiores que también trabajasen en defensa. Has puesto dos laterales en dos líneas diferentes. Entonces, doble lateral, muy defensivo, a mi modo de ver. Bueno, antes de nada, dejadme decir que José Bordalás es mi padre, con lo cual he decidido imitarle un poquito. No, no, es así. O sea, los italianos no son buenos, con lo cual hay que jugar a lo que hay que jugar y así lo vamos a hacer. Y arriba, no sé si son los mejores, pero al menos de los que más goles llevan seguro, tengo a Francesco Caputo, un jugador que ha marcado 13 goles esta temporada y que vale solo 5,5 millones de euros. Revelación absoluta. Y a su lado, un jugador que si acabase ahora la temporada sería Bota de Oro, que es el señor Chiro Inmóvil y que me ha costado 40 millones de euros. Creo que este equipo es sublime, la verdad. En este primer equipo tenemos un fantástico homenaje a todos los topicazos que existen sobre el calcho y sobre el catenacho. Aprobamos la pareja de centrales, Bonucci y Acerbi está bastante bien, pero ya el hecho de poner a Lazzari y sobre todo a Viragi por delante, implica una falta de creatividad en las bandas del equipo tremenda. Así que igual lo mejor de este equipo es seguramente la delantera. Es decir, Caputo Inmóvil me parece seguramente con estas condiciones la mejor delantera que se puede coger. Han anotado 40 goles en esta temporada entre ambos y eso sí que lo aprobamos. Pues no está mal. A ver, no está mal, no está mal, no está mal, no está mal. Y llevamos con tu 11. Bueno, yo voy con defensa de 5, o sea, bueno, 3-5-2 voy a jugar, ¿vale? Coincido con la portería con Diego, Marcos Silvestri, 4,8 millones. Calidad-precio me parecía uno de los mejores, además con la bajada esta de transfermar, pues mira. Defensa de 3, empezamos por el central diestro, Armando Itzo, por 16 millones de euros. El año pasado fue uno de los mejores centrales de Italia y este año sigue siendo uno de los líderes de la zaga del Torino. Le acompaña Bonucci por 20 millones, bueno, salida de balón, uno de los mejores centrales de Italia, está recuperando su mejor nivel y luego central zurdo, Acerbi, por 12 millones. Nada que decir, nada que decir. Carrilero-Diestro, un jugador que se ha reconvertido muchísimas veces, jugador del Inter, Candreva, 5,5 millones de euros. Ha jugado muchas veces con Conte de carrilero y, oye, un perfil un poquito más ofensivo desde el perfil derecho. Carril zurdo, Viraggi, 9,5 millones de euros. Por eso coincidía con Diego con respecto a, es uno de los mejores laterales barra carrileros que hay en Italia. Vale, vamos con los tres centrocampistas de pivote, coincido con Diego. Sandro Tonali, 31,5 millones de euros. Una de las sensaciones de la Serie A, no solamente te asegura el trabajo en defensa, sino un jugador que construye muy bien la jugada. También te puede jugar como interior, que yo creo que es algo que acabará reconvirtiéndose si no tiene la opción de jugar de pivote, pero actualmente en el Brescia juega de pivote. Interiores, Pellegrini, 32 millones de euros. Y luego, el otro interior, por 20 millones, Castrovini. Me gusta este último. Asegurar los dos jugadores con llegada. O sea, con llegada, con trabajo y otro que te fije, como es en este caso Tonali. El ataque, pues coincido también con Diego. Chilo Inmóvilie, 40 millones. Hay que meter al que a priori va a ser el capo canoniere de la Serie A. Le acompaña el que fue capo canoniere hace un año. Cuagliarela. Cuagliarela, 1,6 millones de euros. Ese es mi ataque. Es normal que Candreba y Viragi no encajen muy bien en tu equipo, salvo que evidentemente quieras mandar un montón de centros al cuarto de anfiteatro desde una banda y desde la otra, que siempre es algo respetable. Luego tenemos aquí una defensa de tres que me parece magnífico. Es un poco por donde está tirando el calcio ahora mismo. Luego muy bien el medio de campo con Tonali, con Castrovilli y Pellegrini. Y luego Inmóvilie, Cuagliarela no es mi delantera ideal, sobre todo porque Cuagliarela ya no está en su mejor momento. Es decir, Cuagliarela ahora mismo con 38 años que va a cumplir, ya no tiene el golpe de gol que tuvo el año pasado y este año apenas ha anotado 4 o 5 goles que no sean de penalti. Voy con Mionce. Empiezo en la portería, el mismo, Marco Silvestri, portero de Las Verona. Aunque a mí, yo he cogido la versión que vale 6 millones de euros, es decir, que es mejor que la vuestra que vale 4,8. Defensa, lateral derecho, el mejor lateral derecho italiano de los últimos 20 años. Cristian Maggio. Por favor, por favor. 0,3 millones de euros. Claro, normal. Está siendo uno de los mejores jugadores de la Serie B, uno de los mejores jugadores de Italia y ha recuperado, está en una segunda juventud. Es decir, no me puedes criticar a Cristian Maggio cuando tú tienes de lateral a nadie. Porque no juego con laterales. Cristian Maggio está destacando contra gente de Serie B, pero en el equipo de Guille y en el mío no hay ningún jugador de Serie B. ¿Y qué? Pero es que no hay mucha diferencia entre Serie B y Serie A. Continúo. Pareja de centrales, Leo Bonucci y Francesco Acerbi. No sé si el conoces, Diego. Sí, es bastante bueno. Igual lo has fichado en el fútbol manager. Lateral izquierdo. Otro lateral que también se está hinchando a marcar goles este año. Domenico Crisito. 2,4 millones de euros. Tiene 33 años. Pero es el máximo goleador del Genoa esta temporada. Paso al centro del campo. Como pivote, medio centro defensivo. Manuel Locatelli, jugador del Sassuolo. Un valle centro alto. Internacional sub-21. Ha dado cuatro asistencias esta temporada. Y según Huskord, es el segundo mejor centrocampista italiano de la Serie A esta temporada. Según yo, es el tercero o el cuarto. Interiores. El primero, Sandro Tonali. Por diversidad. 31,5 millones de euros. Y el otro, Marco Berratti. 60 millones de euros. A ver, a mí lo que me chirría un poco es que... Ahora tengo que ver el ataque, porque no... Como lo desconozco. Un jugador que en el centro del campo tenga más capacidad para llegar. Más cubrir la zona de tres cuartos. Pero bueno, también juegas con bandas. Juego con un jugador en banda. Que es el mismo que has seleccionado tú, Antonio Candreva. Por banda derecha. 5,5 millones de euros. Y me decías que echas más en falta un jugador entre líneas. Pues lo tengo. Sebastián Jovinko. De la Alinal. 4,5 millones de euros. Madre mía. Madre mía. Si a Jovinko le vi yo en el Mundial de Clubes que jugó media parte. Y estaba ahí saludando a la gente. Le faltaba regalar chupa chups. O sea, era un dejado de la vida. Una cosa, Diego, pero que un jugador se vaya a la MLS o a cualquier otro país que no sigas tú, no significa que esté jugando mal. Mira, sin vergüenza. Meto yo a un jugador de la MLS y me estás grabando puñales tres días, desgraciado. Puede ser. Esto es lo que no puede ser. Y termino mi equipo con el delantero centro, Chiro, inmóvil, 40 millones de euros. En total 197,7 millones de euros. Yo creo, desde un punto de vista económico, que no lo iba a decir antes, creo que la diferencia entre, por ejemplo, Castrovilli y Berratti no es de 40 millones para mí. Yo veo más rentable gastarse 20 en Castrovilli y quizás ahorrar para un jugador que no sea Llovinco. Muchas gracias, Diego. ¿Tú crees que Enrique y Julián opinan lo mismo que tú? Este equipo está muy bien realmente para haberlo hecho en el año 2012. Pero claro, estamos en 2020 y eso va a suponer un problema. Aquí han decidido recuperar el cadáver de Llovinco, traérselo desde la MLS y devolvernoslo entre los mejores italianos en una elección más propia de hace una década. Esos laterales Maggio, Crisito, que no tienen absolutamente ningún sentido en este año 2020, insisto, en el que estamos. Seguimos con Tonali, que bien. Por delante Chiro y Móvil, que evidentemente es el mejor goleador italiano. Oye, pues nada, este es el equipo de Diego, este es el equipo de Guille y este es mi equipo. Queremos que nos dejéis en comentarios cuál de los tres equipos os ha parecido el mejor y, muy importante, seguid a Enrique y Julián porque es un auténtico crack. Su Twitter merece muchísimo la pena. Guille también le conoce muy bien. Sí, me suelo ir de fiesta bastante con él, la verdad. Y, bueno, es un tío que tiene muchas capacidades, solamente voy a decir eso. Pues nada, os dejamos el link a sus redes sociales en la cajita de descripción y os esperamos en comentarios. Nos vemos muy pronto. Chao. 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 Chao.